Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. No nos lleves a difícil prueba, mas líbranos del mal. Tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser grande, Señor, y fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por ser justo. Gracias, Señor, por amarnos y por tenernos en cuenta, por no tratarnos como merecen nuestras iniquidades. Ayúdanos a ser entregados a ti, Jesucristo. Perdónanos. Guárdanos de toda impureza, Señor, por favor, Jesús, y que odiemos el mal y amemos la verdad. Que, que seamos fieles a ti, Jesús, y que, y que, que tú, que tú nos lleves de la mano, Señor. Y que todo lo que hagamos sea conforme tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo, a recordar tu palabra, recordársela a otros y a vivirla, Señor Jesús. Señor, por favor, guárdanos de todo, de todo, de todo sarcasmo y de, de toda avaricia, de toda contradicción en, en nosotros, de todo, todo doble ánimo. Llánanos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Tú vienes pronto, Señor Jesús. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Por favor, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bienvenidos a nuestro servicio, donde empezamos con una oración de Padre Nuestro y de entrega. Leemos del Antiguo y Nuevo Testamento. Primero Dios, si vivimos, haremos cena del Señor, cantaremos un himno cristiano. Oraremos al final por peticiones del chat, despedida, y habrá tiempo de comunidad, si así lo desean. Para nuestra lectura de hoy. Gloria a Dios, bienvenida. Alejandra, no sé, me avisa si quieres leer en español también. En nuestra lectura de hoy, estamos en Hebreos, leeremos del texto Recepto y de la Reina Valera, 1909. Estamos hoy en Hebreos, capítulo 10. ¡Gracias! Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Gloria a Dios, un segundo. Pero estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y presente, no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. O lo cauto amanta, en caip peri amartías auc eudo queisas. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Tote eipon idó eico en kefalidi biblio gegraptai peri amonto poesai oceos do telemasu. Entonces dije, eme aquí. En la cabecera de listo, este libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Anonteron legón otithusian, cai prosforan, cai holocautomata, cai peri amartías, auc eiteleisas aude eudo queisas aitines, cai cataton nomón prosferontai. Diciendo, arriba, sacrificio y presente, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas te ofrecen según la ley. Tote ereiken idó eico to poesai o de oceos do telema sou anairei to trotón inato deuterón steisei. Entonces dijo, eme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En ocelema ti egiasmenoi esmen diateis prosforas tausomatos tu Jesucristo efapax. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Cai pas, men, yereus, esteiken, cat, ymeiran, leiturgón, cai, tas, autas, polakis, prosferon, tusias, aitines, audepote, dunantai, peri aleina martías. Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Aleluya! Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, Por el camino que él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, Y, por su carne, y de su carne, y de su carne, y de su carne, Y, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Procerjo meza meta a la cines cardías en pleroforía disteos. Eran tis menoi tas cardías ap su neveseos poneras Y le lélu menoi dos soma udati cazaro. Lleguemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, Purificado los corazones de mala conciencia, Y lavado los cuerpos con agua limpia, Catejomen ten homologían, Teis elpidos alquinei pistos gar o epangelámenos. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, Que hiel es el que prometió. Catejomen alelus es para paroxusmon agapes caicalon ergon. Y consideremos los unos a los otros, Para provocarnos al amor y a las buenas obras. No dejando nuestra congregación, Como algunos tienen por costumbre, Más exhortándonos y tanto más, Cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ya no queda sacrificio por el pecado. Fovera de tis, Ectoje criseos caipuros, Zéilos estíein, Melontos dos upenantíos. Sino una horrenda esperanza de juicio, Y hervor de fuego, Que ha de devorar a los adversarios. Aceteizas tis no mon, Moseos joris, Oictir mon epidusin, Eitrisin martusin apoz neisque. El que menospreciare la ley de Moisés, Por el testimonio de dos o de tres testigos, Muere sin ninguna misericordia. Poso do queite jeironos, Axioteis etai, Timorías, Otón, Uyón, Tuceo, Catapateizas, Caito, Aymateis, Diazeques, Coynon, Egeisámenos, En, O, Eguiastei, Caito, Neumateis, Járitos, En, Ubrisas. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo, El que oyare al Dios, Al Hijo de Dios, Y tuviera por inmunda, La sangre del testamento, En la cual fue santificado, E hiciera afrenta al espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, Mía es la venganza, Yo daré el pago, Dice el Señor. Y otra es, El Señor juzgará a su pueblo. Fue verón todo, Empecéin, Eis geiras de osuntos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Anamim, Neis que esté, Detas, Proterón, Emeras, En, Aís, Fotistentes, Polén, Azleicín, Upemeinante, Pace, Matón. Empecéin, La memoria, Los días pasados, En los cuales, Después de haber sido iluminados, Sufristeis gran combate de aflicciones. Toto men, Tein, Permanece, Meí, Apobaleite, Aún, Tein, Parecian, Unón, Eitice, Hey, Mis, Mis, Tapodos, Sean, Megalein. No perdáis, Pues, Vuestra confianza, Que tiene grande remuneración de galardón. Upemeinante, Gar, Eget, Te, Jareyan, Inato, Seleima, Tutseo, Poeisantes, Comiseiste, Tein, Epangilean. Porque la paciencia os es necesario, Para que, Habiendo hecho la voluntad de Dios, Obtengáis la promesa. Eti, Gar, Micronos, Oson, O, Ergómenos, Exe, Kai, Au, Joroniei. Porque, Aún un poquito, Y el que ha de venir, Vendráin, No tardará. Odedicaios, Ec, Pisteos, Deisetai, Kai, Ean, Uposteleitai, Auc, Eudokei, E, Suje, Mo, En, Otto. Ahora, El justo vivirá por fe, Mas, Si se retirare, No agradará a mi alma. E, Mete, Auc, Esmen, Upostoleis, Eis, Apolean, Ala, Pisteos, Eis, Peripoye, Sin, Sujeis. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Aleluya. Perdón, tal vez no te di tiempo, Alejandra, ¿me avisa así para capítulo 11? ¿Quieres leer en español? ¿Quieres leer en español? ¿Quieres leer en español? ¿Quieres leer en español? Si no... Ok. Estim de pistis, el pisomenon, upostasis pragmaton, elejos au blepomenon. Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. Pistei, pleiona, atusia, Abel para Caín, prosenequen, toceo, diéis, emarturei, sei, e naidicaeos marturontes, epitois, dorois, auto, toceo, caidi, auteis, aposanón, epilalei, tai. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Pistei, enoj, metetefei, tau, me idein sanato, cae, aug, eurisketo, dioti, metetekein, autón, oceos, progarteis, meteteceos, auto, me marturei, tai, eurei, stekeinai, toceo. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, aleluya, ayuda a Jesús, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Joris de pisteos adunatón, eua resteisai, pisteusai, gardeiton, proser, homenon, toceo, otiestin, caitois, ec, zeitu, sin autón, mis zapo, dotéis, ginetai. En pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es minister que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pistei reimatisteis, oni peri ton meidepo, blepomenon eulabe deis, cate, cate skeudasen, kiboton eis zoteriantu oiko auto vi eis, cate crinei, ayudami Jesús, ton kosmon, cai teis catapistin, dicaiosunin egneto plei ronomus. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Perdón. Pistei calúmenos, Abraham upicou sen, excel seis eis ton topon on emelen lambanein, eis cleironomian, cai excel sen, mei epistámenos pu ergetai. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber donde iba. Pistei paroquesen, eis teinguin teis epangelias, os alutrian en skeinais, catoikeisas, meta Isaak, cai Iacob, ton sug, cleironomon, teis epangelias, teis autéis. Por la fe, habito en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaak y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Exedejato, gartentos, femelios, ejus san polin, eis tehniteis, cai demiurgos oceos. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor del cual es Dios. Pistei cai autei, sara dunamin, es catavolein, spermato se laven, cai para, cai ron, eili kias, ete ken e pei, pistonei geisato, tone pangei, lamenon. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel, el que lo había prometido. Dio cai af enos, ege nei ceisán, cai tauta, ne necromenou, cazos, da astra tu urano, to pleizei, cai osei amos, e para tojeilos, deiz da las seis, e anarizmeitos. Por lo cual también, de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable, que está a la orilla del mar, de la mar. Catapistín, apezanón autón, autoi pantes, mei labontes, tas epangelías, ala, porocen, autas idontes, cai peisentes, cai, aspasame noi, cai, homologeisantes, otixen noi, cai, parepidei moi, e sin epiteis geis. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos, y advenidizos sobre la tierra, oi garto iu talegonte, sem fanizosin, otipat trida, epizeitosin. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender, que buscan una patria, cai en mene que inez, em nemo neun, af eis excelton, que si se acordaran de aquella, de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Nuni vei creytonos, oregontaita utestin, epuranio, dio a uc apai, epais junetai autos, oceos, ceos epica le, epica leisai auton, e tomasen gar autois polin. Empero deseaban, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, empero deseaban, la mejor es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza, de llamarse diodeos, porque les había aparejado ciudad. Pistei prosene nojen, Abraham ton Isaac, peiraus homenos, cai ton monogene, prosseferen, atas epangelías, ana de examenos. Por fe ofreció Abraham a Isaac, cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, pros on el aleife, oti en Isaac, ac, clei feiseta, soy sperma. Habiendo sido dicho, en Isaac, te será llamada, simiente, logisámenos otikan, ek nekron, e, egeiren, deonatos, oceos, ocen, auton, kai, en, parabolei, ecomi, sato. Pensando que a un de los muertos, es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Vistei peri melonton, euleo geisen, isa acton, jacob, kaiton, eisai, esau. Pero por fe bendijo, isa aca jacob, ea esau, respecto a las cosas que habían de ser. Vistei jacob, apos neis con, ecaston, ton uion, iosef, eulo geisen, kai, mprose, kuneisen, epito, akron, teis, rabdu, autó. Por fe, jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Vistei jacob, teleuton, peri, teis, exodo, ton uion, israel, e mnemoneu sen, kai periton, osteon, autó, en etelato. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vistei moseis, genéfeis, e krubei, trimeinon, upoton, pateron autó, bioti, eidon, astéion, to, paidon, kai auk, efobeidei santo, viatagma, to, basileos. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por tres meses, porque le dieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Vistei moseis, negas, genómenos, e herneisato, legestai, uios, sugatros, farao. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado, hijo de la hija de faraón. Malón, elómenos, zucacou, xeistai, to, lau, tofeo, e, proscairon, e, jain, amartías, apolaustín. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, meizona, plutón, e, geisámenos, don, en, aigupto, ceisaurón, don, on, neidismon, tu, christo, apeblepen, gar, e, stein, mis, zapo, docían. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Pistei, katelipen, aiguptón, me, fobeifeas, don, zumon, tu, basileos, don, ag, em, gar, ahora, ton, os, oron, e, car, te, re, zen. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Perdón, me salte algo. Pistei, pepoieikén, to, pasca, kaitén, prosjusinto, aimatos, iname, o, olozreo on, da, prototoka, fiei autón. Pistei, dieveizan, ten, eruzran, talazan, on, os dia, os dia, xeras, eis, peran, la bontes, oi, aigupti, oi, gate, gate, poteizan. Por la fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Pistei, tai, te, ge, i, er, jo, e, pe, e, pe, c, 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 rodiar los siete días. Pistei, ra, ab, e, pornei, au, sunapoleto, dois apeisacin, dexamenei tous catascopous met erenis. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Kai ti eti lego epilepsi, ayúdame, jesús, gar, ayúdame, jesús, me diego menon ochronos peri Gedeon Barak, te, kai, Samson, kai, jefzae, David, te, kai, Samuel, kaiton, profeiton. Y que más digo, porque el tiempo me faltará contando de Gedeon, de Barak, de Samson, de Jefzae, de David, de Samuel y de los profetas. Hoy día pisteos categoni santo, basileia, sirga santo, digayosunene, petujón, apengaleón, efraxansto, mataleontón. Porque, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Esbezandunamin puros, efugón, somata, majairas, ende, enedunam, mozeizan, apo, asteneas, ege, neizeizan, iskuroi, en polemo, parembolas, eclinan, alontrión. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Elabón bunayqués, ex, anastaseos, tos, necros, autonaloide, etumpanisteizan, au, prodexamenoy, tein, apolutrosin, ina, creytonos, anastaseos, tujosin. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Eteroide, empaigmon, kai mastigon, peiran, elabón, etide desmon, kai fulaqueis. Otros experimentaron vituperios y azotes, y amad de estos prisiones y cárceles. Elizaz teizan, epriz teizan, epiraiz teizan, en fono, majairaz, apezanón, perielzón, en melotais, en agieois, dermacín, usteroumenoy, telibomenoy, cacujomenoy. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados. On aoc en axios o cosmos en eremiais, planomenoy, kai orisin, kai spe laiois, kai tais opais teizgeis. De los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra, kai auton pantes, martureisentes, diateis, pisteos, auk, e comisanto ten epangelían. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, tu feo peri eimon, kreitonti, proble, problepsamenou, ina, meijoris eimon, teleososin. Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Aleluya. Ahora, pasemos a meditar en la lectura, podemos ir por algo de comer, algo de tomar, si se desea tomar virtualmente la cena del Señor, preparemos sobre todo nuestros corazones, estaremos de vuelta en 1 de diciembre, Aleluya. Gracias. 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 Gloria a Dios. Recordamos a nuestro Señor Jesús, lo que Él nos dejó. Tomamos en cuenta, que nos dice sobre la cena del Señor, que sepamos lo que estamos haciendo, que reconozcamos la carne y la sangre del Señor en lo que haremos. que es como pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor, si no lo hacemos bien, Dios nos ayude, nos guarde. Damos gracias por la oportunidad de poder hacer esto, que no lo acepten, lo que podamos pedir, aunque sea virtualmente, y que pues podamos ser de bendición a los que están alrededor, a los, a tu cuerpo Señor, que los podamos servir, a los otros miembros de tu cuerpo, como tú nos mostraste esa noche que hiciste la santa cena. Te quiero pedir perdón por mi papá acá, por mi hermano, por mis hermanas en ti, y hermanos en ti, Señor, te quiero pedir por todos alrededor del mundo, que te conocen, los que han venido a este grupo, que podamos estar bien ante ti todo el día. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Conmemoramos este tiempo, en que, que Jesús sabiendo que iba a ser entregado para ser crucificado, que había cenado con el mismo, que, que lo iba a entregar, dándole para mojar su pan en, en su plato, lo que era señal de, de la, de común amistad o de honor, y pues, él como dijo, le entró Satanás, después de tomar ese bocado de pan, y se fue, para entregar, a Dios, hecho carne, al Hijo de Dios, unigénito, dijo Jesús, que peor sería, que nunca hubiera nacido, que, que a él, que mejor hubiera sido, que nunca hubiera nacido, perdón, a que, que sea, él y, el que lo entregó, y, Señor, te pedimos que podamos serte fieles, y que podamos sernos fieles en ti, los unos a los otros, en santidad, y conforme tu palabra, gracias, en tu nombre, Jesús, pues, en la noche que el Señor fue entregado, para ser crucificado, tomó el pan, y después de dar gracias, gracias, Señor, por tu cuerpo, lo rompió, y dijo, este es mi cuerpo, que ha sido roto por ustedes, hagan esto, en memoria de mí, de la misma manera, después de estenar, entonces, bueno, tomó la copa, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, de mi sangre, derramada por muchos, honesto, cuantas veces la beban, memoria de mí, gracias, por tu sangre, Señor, con esto, hemos anunciado, la muerte del Señor Jesús, hasta que él venga de nuevo, Maranata, ven, Señor, la palabra cuenta, que después de la cena del Señor, los discípulos cantaron un himno, pues, también, cantemos hoy, Gloria a Dios, perdón, perdón, amén, la palabra, la palabra, la palabra, alabada al gran rey vamos a a cantar perdón creo que roca de la eternidad fuiste abierta tú por mí sé mi escondedero fiel solo encuentro paz en ti rico limpio manantial en el cual lavado fui aunque sea siempre fiel aunque llores sin cesar del pecado no podré justificación lograr solo en ti teniendo fe deuda tal podré pagar mientras haya de vivir y al instante de expirar cuando vaya a responder en tu augusto tribunal sé mi escondedero fiel roca de la eternidad que Dios los bendiga y los guarde a resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé gracia levante Dios bondadosamente su rostro sobre ustedes y les dé paz en el nombre de Jesús también pedimos por el abuelito de Alejandro que Dios dé sabiduría y que a todas las personas involucradas en la vida del abuelito padre te pedimos que tomes esta que tomes por favor la vida del abuelo te quiero pedir que por favor nos hables y que ayudes a todas las personas tratando de dar tratamiento señor que ayudes por favor que haya sanidad que ayudes que pueda descansar Alejandra ayuda con todas las personas dando cuidados que pueda dar fuerzas que pueda dar sabiduría que pueda dar que levante las cargas ayuda con toda carga también monetaria señor ayuda que pueda estar bien de lo que lo esté afectando que pueda estar sin no hayan dolor no haya ninguna pues infección enfermedad de ningún tipo señor por favor ayuda que puedan descansar señor pues tú sabes lo que se necesita pon ángeles administrar también señor que se sepa que que música escuchar cosas que se puedan poner de trasfondo para para que todas las mentes y las y las cargas puedan ser levantadas hacia ti señor y que haya sanidad para el abuelito en el nombre de Jesús señor te pido que 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 mandes sanidad al cuerpo por favor del abuelo de Alejandra te pido que él pueda estar muy bien muy sano señor sobre todo que pueda estar sano de su espíritu su alma señor y sabemos que cuando sea el tiempo que pues queremos que que puedan estar las personas con nosotros más en muchas formas también sabemos que no hay mejor lugar que estar contigo cuando sea que nos vayamos señor pero que estemos listos para tu tu venida y eso es lo más importante si en cualquiera de nosotros hubieran cosas que todavía tenemos que ir como limpiando para estar listos en cualquier momento nos ayudes ayudes al abuelito y también te quiero pedir paz para los corazones te quiero pedir pues más años de vida en salud y en servicio a ti señor Jesús en trabajando que ayudes que guardes de toda impureza señor en pensamientos y que que se pueda se pueda hacer tiempo de disfrutarte a ti señor y guarda de malos regaños a la gente señor y a toda toda persona tratando de ayudar de todo doctor señor por favor envía sanidad al cuerpo del abuelo de de Alejandra pues integral señor y que que esa salud se se manifieste en el señor dale 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 ayuda que haya mucha piedad señor saluda su vida mucha 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 ayuda en en que todo su cuerpo funcione sin problema en el nombre de Jesús y a y agradecemos señor que podemos venir ante ti no solamente pidiendo estas cosas por lo bueno que es Jesucristo por su vida perfecta y por su sacrificio por nosotros él es nuestra justicia toda justicia proviene por fe en el señor gracias por amarnos gracias por llamarnos tus hijos y hijas amén en el nombre de Jesús aleluya ahora pasaremos a tiempo de comunidad cómoda y hay no hay no des